Y desde San Juan de Licupis, Chota Perú, somos agrupación norteña, gózalo, gózalo. Gracias por ver el video. Busco un tratamiento para poderlo curar, una medicina que me lo pueda sanar. Ha querido un pajarito que ya no puede volver, ha tenido una pelea, me lo han querido matar. Esa vieja condenada, lo ha querido asesinar, con brinceles con su paloma, lo ha querido degollar. En un hueco muy profundo, me lo han querido enredar. Le dito a mi pajarito, lo he logrado rescatar. Achachay mi pajarito, como lo has dejado. Y esta es una más de tu creación. ¡Norvil Vega! ¡Norvil Vega! ¡Norvil Vega! Clínicas privadas, no me lo pueden curar. Los mejores hospitales, no me lo pueden tratar. Solo existe una cholita que me lo podrá sanar. Ay, si no lo atiende pronto, mi pajarito morirá. Tratamiento especial, ella me lo podrá dar. Su medicina natural, es la receta principal. Para que mi pajarito, otra vez pueda volar. Esas pájaras de matroncitas, pronto nos van a pagar. Pero la cura la tienes tú, Cholita. La cura la tienes tú, Cholita. La cura la tienes tú, Cholita. No te hagas más de rogar. Ay, 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 cholita ingrata. Si la cura la tienes tú, Cholita. La cura la tienes tú, Cholita. No te hagas más de rogar. Ay, 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 cholita ingrata. ¿Por qué te haces de rogar? Si la cura la tienes tú. Y para promotor el gato de Sergio Salazar. ¡Gózalo, gózalo! Pero la cura la tienes tú, Cholita. La cura la tienes tú, Cholita. La cura la tienes tú, Cholita. No te hagas más de rogar. La cura la tienes tú, Cholita. La cura la tienes tú, Cholita. La cura la tienes tú, Cholita. No te hagas más de rogar. Bien, Chiclayo. Atul Producciones. De Andy Lozada Eso Zapatea, zapatea, zapatea Y una vueltecita sensual Y una vueltecita sensual Eso Y cómo se luce Con ese saxito Jason Castelo Y una vueltecita sensual